¿Cómo está a gusto de saludar? Agradecerle eternamente a Radio Luz de Fuentes por haber publicado aquel poema que le hice a San Roque, dedicado al padre Eduardo Vela. Un agradecimiento a la cooperativa COSAL, limitada, que nos ayuda con tanto cariño, la cooperativa Magisterio Rural, limitada, o de responsabilidad limitada, vino Skolver, crocan pollo, y quiero mandar un fuerte abrazo a EMAD por la actividad. Anoche terminaba de pasar el santo y por detrás la empresa limpiando. Felicidades, trabajadores. A ellos, señora, deberían pagarles el sueldo que le pagan a la manga de asambleístas, de diputados y de senadores que no hacen nada por tal hija. A ellos debían darle. Bueno, dejemos de renegar y veamos el video que nos hicieron. A ver si le pongo algunas otras cositas más. ¡Santos de pobres y de ricos! ¡Vamos, no hay peñazos ni discos! ¡Sois chulo y valentón! ¡Porqueráis ánimo al pobretón! ¡Se mezcla la caña y la camacheña! ¡El tambor y la quemilla! ¡Cuando salís a pasear por tuite a la campiña! ¡Baila el chucho arrugante! ¡Agarrándola por fecha cruzante! ¡O al eterno promesante! ¡Cuando te veo mi corazón es diferente! ¡Se pican las campanas! ¡Acompañan las camaretas! ¡Se agudillan los profetas ante tus tierras tiradas! ¡Abraza a tu querido Guadalquivir! ¡Eterno serás en nuestro vivir! ¡Santo querido! ¡En vos está nuestro cordonín! ¡No nos dejís para no morir! ¡Y si es más que no hay querer! ¡Que para el año no te vuelva a ver! ¡Déjame de rodillas la vida perder! ¡Porque sin vos en día no hay amanecer! ¡San Roque! ¡San Roquito! ¡Santo chiquito! ¡No dejéis al pago solito! ¡Hacé de esta tierra un orgullo para el chapaquito! ¡Aquí envolveré mis ojos sin tu dulce compañía! ¡Iremos cantando todos sin descanso noche y día! ¡Y se mezcla el cariño con la aloja! ¡Las empanadas franqueadas que se antojan! ¡El saís y el picante! ¡Los roquetes que comen los mozaletes! ¡La hiesla lotaba! ¡El encierro! ¡Pone en apuro al arriero! ¡Para llegar de juro primero! ¡Porque tu bendición me hace sincero! ¡Bendición! ¡Bendición! ¡Bendición a esta bendita tierra! ¡Para que no falten las semillas! ¡Para que broten de las mergas! ¡El trigo por jamás malégas! Hoy me despido llorando, roqueza en tu peregrino, y llamos tu bendición, glorioso roque. Adiós Padre Soberano, adiós Padre Soberano. Adiós Padre Soberano. Adiós Padre Soberano, adiós Padre Soberano. Adiós Padre Soberano. Radio Luis de Fuentes, el aire más puro, el sonido que no contamina. Adiós Padre Soberano, adiós Padre Soberano. Esto es una belleza. Voces Adilu Tarija. Diagramación, ejecución, video. Alejandro Pérez. Rece, que cosa hermosa. Felicidades. De tu novenario santo, ya llegó el último día. Con qué corazón me aparto, roque santo peregrino. Con qué corazón me aparto, roque santo peregrino. Aquí nos tienes postrados, de rodillas a tus pies. Y no nos levantaremos, hasta que nos perdonéis. Adiós Padre Soberano. Adiós Soberano Padre. Echanos tu bendición, al año vendré a cantarte. Hoy me despido llorando, roque santo peregrino. Me voy con tu bendición, adiós glorioso y divino. Me voy con tu bendición, adiós glorioso y divino. La Atención La Atención La Atención Ya son las nueve y no llega Sidilo. ¿Qué habrá pasado, che? A mí ya me ha dado hambre, che. ¿Por qué me he metido unas empanaditas? Señora, buen día. ¿Nos venden empanaditas? Claro que sí. Estaba pensando en renovar nuestros instrumentos. Nos tocaditas más ni vamos, se acaba, mira. ¡Uh! ¿Qué dirás de mi violilla? ¿Por qué no se sacan un préstamo de una de sus problemas? A veces solucionamos sus problemas. ¿Pero de dónde? Magisterio Rural, pues, ¿de dónde vas a ir? Y sin muchos papeleos. Mira, préstame la guitarrita, la mía no sirve ni para empeñarlo. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Vamos? ¡Vamos! Cooperativa Magisterio Rural, tu mejor amiga. ¡Ay, me he olvidado mi empanadita! Y puedo pagar este mi celular. Extentidad es supervisada por ASFI. ¿Por qué tomó Colbert? ¿Por qué es tradición? ¿Por qué me encanta compartir? ¿Por qué es salud? ¿Por qué es el vino de la familia y la felicidad? ¿Y por qué fue premiado internacionalmente por su calidad como el vino ideal para todos los días? Por eso tomó Colbert. Porque dan gusto a la vida. El agua surge entre los árboles, junto con la vida. La acequia regando los campos. El cáliz, la hostia, el agua y la tierra necesitan plegarias inmensas en cada gota de agua. Espero yo el día y válgame el cielo cuando en la cosecha entre el trigo nuevo. Cuidemos el agua.